¡Ey! Buenas a todos chicos y chicas, estamos en Monster Hunter 3 Ultimate para Wii U y hoy os traigo la armadura de Gobult de rango G de espadachín aquí la tenemos, este es su aspecto, me gusta la hombrera esta con pinchos, pero la verdad que es bastante guapo por lo demás la armadura en sí no me gusta nada, pero nada ahora veremos sus habilidades y las ranuras que contiene y la verdad que tampoco es fácil de hacer porque hay que conseguir por lo menos 8 gran bigotes y los grandes bigotes, 8 o 7 sí, cuestan de que te den de todas maneras no es un monstruo complicado de matar y repitiendo todo se consigue la verdad pues este es el aspecto de la armadura de rango G, me gustaba más incluso y eso que tampoco me gustaba mucho el diseño en el Monster Hunter 3 del Gobult de la armadura me gustaba incluso más allí que aquí bueno, vamos a ver sus ranuras y sus habilidades, que se le puede hacer, que tiene y que no tiene ya es una de las últimas armaduras que me quedan por subir al canal y había que subirla bueno, vamos a mirar lo que tiene habilidades activas, tiene ojo crítico, más 2, esto no está mal nadador olímpico, aumenta la velocidad, bueno, esto es una tontería, no me gusta consumir, aumenta la velocidad de consumo de carne, esto está bien si le pones un más 2 de consumir, se come, bueno, la carne y las porciones se las toma súper rápido casi, así cuando te tienes que curar, pues los monstruos casi casi no te molestan y habilidad negativa, vemos que tiene velocidad de recuperación menos 1 bueno, vamos a verlo por puntos, a ver lo que hay vemos que tiene un más 15, en ojo crítico más 2, experto, para llegar a ojo crítico más 3 habría que ponerle 5 puntos más y sumar un más 20 en nadador olímpico no hace falta tocarlo porque ya lo tiene tiene más 10 y no hace falta que tocarlo consumir, si queréis podéis sumarle 5 puntos más y ganaríais un consumir más 2 que sería un más 15 y la verdad que va muy bien para utilizar los objetos los toma súper rápido en la mayoría de los objetos pociones, bebidas y todo eso y habilidad negativa que tendríamos que quitar y esto sí que tendríamos que quitar porque es bastante perjudicial sería velocidad de recuperación, con un más 1 la quitaríamos luego podemos apreciar que tiene esgrima, tiene 4 puntos de esgrima que es ojo preciso, para que no rebote el arma tiene 2 en el guante y 2 en los pies y distancia de evasión tienen 4 puntos también, tiene 2 en el casco, uno en el torso y otro en la cintura para, bueno, pues que nos dan 4 puntos para si queremos añadir alguna habilidad nos da esta facilidad de utilizar estas 2 habilidades en sí no es una armadura que llame la atención ni sus habilidades vamos a ver sus ranuras si por lo menos tiene bastante, pues sí que se podría hacer cosa bueno, empezamos mal ya en el casco vemos que tenemos 0 ranuras le afecta al fuego y lo que más le afecta es el trueno, es resistente al agua el hielo ni fu ni fa y también es resistente al dragón por poquito, pero es resistente al dragón en el torso, en el torso encontramos que tiene una ranura con lo que llevamos un total de una ranura la resistencia elemental se mantiene igual es debido al trueno lo que más y luego al fuego en los guantes una ranura disponible con lo que sumamos ya 2 ranuras siguen siendo pocas la verdad cada lo que nos ofrece habilidades bueno, hasta cambia más en la muslera tenemos 3 ranuras esta es una pieza interesante porque si no me equivoco esta pieza vamos a verla con más detalle nos daba bueno, no la puedo ver aquí ahora bueno, nos da experto más 3 que no está mal para añadir, si queremos buscar un ojo crítico y 3 ranuras disponibles que aquí sí que se podría hacer cosas con lo que llevamos, a ver, perdona un total de 5 ranuras y en la grebas y último tenemos 2 ranuras disponibles con lo que ya subamos 4 ranuras esta tampoco está mal, esta pieza la resistencia elemental es la misma en todas las piezas débil al trueno y al fuego y resistente al agua y al dragón y nada, espero que os haya gustado a mí no me ha llamado mucho la atención porque para buscar ojo crítico hubiera buscado la armadura de rátalos celeste por ejemplo que es mejor que esta pero había que subirla y había que analizarla espero que no os moleste y espero que que bueno que comentad lo que queráis ya sé que no va a ser una armadura muy visitada pero bueno ahí está por si la queréis si no tenéis dudas nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego adeu 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 adeu